Mi esposa no sabe que estoy viviendo aquí en la calle, no, me destrozo el corazón si le digo eso a mis hijos. Si ella piensa que vivo en la casa aquí con mis hermanos, pero no sabe los problemas que tengo con mis hermanos. O sea que mi hermano, tengo un hermano al otro lado y tengo mi esposa, y me mandan dinero, pero como yo no tengo identificación, llega el nombre de mi hermana y mi hermana no me da lo que me mandan. Siempre me mandan 100 dólares, me da que 20, que 30, y se queda con todo lo demás. ¿Qué por los gastos de la casa? ¿Cuáles gastos si no vivo aquí? Estaba comentando acerca de estos hoyos que se están haciendo para mantenerse calientes. Para pasar menos frío, o sea que no sé si sabrá que más abajo es más calientito, es menos helado, y más calientito, y en el tiempo de calor es más helado que caliente también, la profundidad está toda. Este yon va a quedar como techo, así como está, lo voy a recargar así, y va a quedar así. O sea, lo voy a hacer así, este es el respaldo, y este es lo de arriba y abajo. Donde te sientas se va a quedar arriba, así y abajo ya vamos a convivir. ¿Para cubrirse de...? Del aire y de adelante. Ponemos una lona y ya nos entra el agua. Buscamos la manera de hacer, de salir adelante sin molestar a las personas, sin molestar a nadie, sin hacerle daño a nadie, la mera verdad. Como le digo, somos una familia y nos quedamos la espalda unos a otros. Tratamos de evitar los problemas de la gente que anda robando, es de lo que más nos tenemos que cuidar nosotros. Porque los rateros tienen la onda de traer las cosas para acá, y pues nosotros no tenemos nada que ver, y como miran que traen las cosas para acá, piensan que nosotros tenemos que ver. Y pues, por culpa de aquellos estamos pagando a nosotros, y ellos lo hacen con esa onda, de que nos chinguen a nosotros para poder llevarse lo que ellos quieran. En lo que están entretenidos agarrándonos a nosotros, ellos están llevándolo robado. Y pues, eso no creo que sea justo, si me entienden, en cualquier lado van a decir, pues cómo, por qué voy a pagar yo lo que aquel güey está robando. Cosas a los fraccionamientos, mucha gente nos regala ropa, chamarras, cobijas. Hay un montón de gente amable en Mexicali, es lo que tenemos los cachaníes, yo creo que siempre nos gusta ayudar a las demás personas. Y pues, vienen personas de la iglesia y nos dan comida, nos traen cobijas cuando pueden. Ahorita no nos han traído, no sé, apenas porque va empezando yo creo, pero no perdemos la esperanza de que algún día nos vayan a traer unos cobijos, unos cobertores. Y comida, porque nos traen comida, nos traen unas bolsas de despensa. Si les nace en su corazón, de hacernos una ayuda con lo que sea, agua, un galón de agua, dos galones, lo que caiga. Serían muy importantes unas cobijas, para las muchachas más, para las mujeres, porque uno como sea se aguanta el frío. Música 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 Música